Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa nutri-infusión. Algo fresco, delicioso, en el caso de que a ustedes no les guste tomar agua natural, podemos elaborarla a base de frutas y verduras. Para hacer nuestra nutri-infusión vamos a necesitar frutas y verduras, rebanadas muy delgadito, mucho hielo, agua natural y una jarra y un vaso para estar tomándola. En este caso yo rebané limones, así como también fresas y pepinos. Vamos a colocar toda nuestra fruta y nuestra verdura dentro de nuestra jarra. Posteriormente yo voy a añadir los hielitos, así como voy a agregarle también la cantidad de agua para que se llene mi jarra. Lo ideal es dejar mi jarra ya con la fruta y la verdura en el refrigerador por 30 minutos a una hora. Después ya podemos agregarla a nuestro vaso favorito, en este caso usé un mason jar con mi popote de acero inoxidable que me encanta y puedo empezar a disfrutarla. Pueden rellenar esta jarrita durante varias veces al día hasta que la fruta ya no desprenda ningún sabor. Y en un momento dado, consumir esta fruta o desecharla. Espero que les haya gustado esta nutri receta, recuerden que le pueden agregar diferentes frutas, así como también verduras, inclusive mente y hierbabuena. Para estos climas calurosos es deliciosa. Nos vemos muy pronto en una nueva nutri receta. Bye. ¡Suscríbete al canal!